Si te vas con los amigos, los domingos a la playa, madrula que en agosto, chaval, no cabe una toalla. Y píllate a las gafas de sol y unas buenas zapatillas, porque hasta que llegues al agua, tendrás pies a la parrilla. Y si a las tres del mediodía te cogen la tontería, intentan ganas de comer, búscate un manchiringuito, un pescadito frito y mantelito de papel. Y para refrescarse, ¿qué? Tinto de verano para hacer, tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para hacer, tinto de verano hay que beber.